Ya comenzaron los trabajos de pavimentación participativa en Calle Gaña entre Manuel Montt y Nogueira. Entre las principales modificaciones que se realizarán en el transcurso de las obras será la reubicación de dos paraderos. Uno es que está a luz espalda y el otro es que está al frente de nuestro principal centro cívico de la comuna. Sobre los paraderos mencionados para la locomoción colectiva y luces de transporte público de la comuna, estos ya se encuentran ubicados en Calle Manuel Montt con Vicuña Maquena. Este proyecto contemplará la reposición de calzadas, accesibilidad universal en las esquinas y la mejora en la canalización de aguas dubias con la construcción de nuevos sumideros. Por más progreso para Atomé, rogamos a nuestros vecinos y vecinas y comerciantes su comprensión por los cortes de calle y despíos de tránsito. Porque un mejor Tomé es posible.